Los tres lotes disputando por el premio El lote gran campeonato El lote 56, el lote 52 y el lote 54 El lote gran campeonato Les pedimos compañeros que tienen que presentar Los animales de categoría diente de leche en machos La sección machos que vayan preparándose La sección machos que tienen que presentar La sección machos que tienen que presentar Invitamos a Carlos Avese a que en compañía del jurado Otorgue el premio del lote gran campeonato La sección machos que tienen que presentar Bueno, el jurado con un integrante de la comisión de la asociación rural y de fomento Van a entregar el premio al gran campeón hembra Una sección puro controlada Están comparando todos los lotes campeones Y estamos a punto de conocer cuál va a ser el lote gran campeón Fuerza el aplauso para el lote 54 Gran campeón de la bestia 2021 en puro controlado En puro controlado sección en brazo Es el lote de cuatro dientes Entrega los premios El banderín y las cucaradas Carlos González y Ariel Ove, un jugador. También Paloma, Ove, un secretario.